Llevar el cabello largo ha sido desde siempre símbolo de fuerza, honor y sabiduría. Ha otorgado estatus a sabios y guerreros de todas las civilizaciones antiguas. El cabello largo en la mujer es símbolo de belleza y feminidad, pero a veces nos hacemos tantas cosas en el cabello que ponemos muchas trabas para que éste crezca naturalmente. Pero no se preocupen, hoy les traigo tres ingredientes que pueden añadir a sus champús para impulsar el cabello a crecer, nazcan cabellos nuevos, fuertes y sanos. Quédense a ver este videoblog con varias informaciones. Pero antes, si son nuevos o nuevas, suscríbanse a Comunidad del Cabello Largo y activen la campanita de notificaciones y subtítulos. Den a like, ya que eso es importante para el canal y para que YouTube pueda distribuir el video. Estoy subiendo hacia la biblioteca. Aprovecho esta sección para responderles, ya que muchas de ustedes me han visto últimamente en mis vídeos libros con prácticas de hierbas y plantas para el crecimiento del cabello y pensaban que esos libros los he comprado en tiendas. Pero no es así, desde hace poco descubrí unas bibliotecas cerca de casa y de ahí es donde consigo estos libros y gratis. Pues resulta que te dejan alquilar hasta 30 libros en un mes, cosa que yo no sabía. Pensaba que en las bibliotecas solo se podía leer los libros adentro de la misma. Pero te dejan llevarlos a casa y te dan un carnet de socio gratis y con él podemos ir a cualquier biblioteca pública de la ciudad solo presentando este carnet. A mí me viene de maravilla porque así puedo tomar apuntes de las cosas que más me interesan. Y no solo es de plantas, la verdad que escojo muchas temáticas que me interesan. Así que las invito a hacer lo mismo e incluir la lectura en su vida diaria pues van a aprender y enriquecer mucho sus vidas. Sobre todo con los temas que son de su interés y personalizado. Y volviendo a la receta, todas tenemos hojas de espinaca frescas en casa. Pues la mayoría vienen incorporadas hoy día en muchos mix de ensaladas que compramos para consumir. Pues no las consuman todas y guarden unas pocas para el cabello. Ya que es excelente debido a la presencia de las vitaminas A y C que ayudan a favorecer el crecimiento e impiden la caída. Además la vitamina C es esencial para la producción de colágeno y así pueden crecer cabellos nuevos en sienes y zonas despobladas. Por otro lado necesitaremos cebolla morada. Esta es rica en zinc, azufre y quercetina. Tres compuestos que necesita el cabello para crecer fuerte y vigoroso. Y ajo crudo. El ajo está lleno de nutrientes esenciales que tras ser aplicado sobre el cuero cabelludo parecen estimular la circulación de la sangre haciendo que el cabello crezca más rápido. Yo lo corto de esta manera y así me facilita el trabajo. Pongan los tres ingredientes a una licuadora con un vaso de agua y batir hasta que quede bien integrado. Luego colar la mezcla y añadirla a un envase de champú vacío. Agregaré el champú de su preferencia. Y un poco de agua para emulsionar. Y con estos tres poderosos ingredientes tenemos un potente champú de crecimiento. Para usarlo humedezcan sus cabellos y apliquen el champú. Laven sus cabellos dos veces con el mismo y acondicionen como de costumbre. Para mejores resultados de crecimiento se deberá hacer en una semana, un día sí y un día no. Espero que lo prueben porque es un champú que hace crecer rápido y fuerte cualquier tipo de cabello. Hasta muy pronto y magia de hadas. ¡Suscríbete al canal!